Hola, sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a aprender cómo incorporar la librería de TestNG a nuestro proyecto de Selenium WebDriver con Maven. De manera simple y sencilla vamos a aprender las cosas más básicas para empezar posteriormente a trabajar sobre algo más complicado. Vamos a ver, ¿qué es TestNG? Pues básicamente, como lo dice acá la página oficial de testng.org, TestNG es un framework de testing diseñado para simplificar pues un amplio rango de testing, de necesidades de testing. Por ejemplo, testing, lo que es integración y bueno, muchas cosas más ahí de camino que vamos a ir aprendiendo. ¿Qué significa? O como para uno tener una idea de qué es NG, pues esto básicamente es Next Generation. Y bueno, para un dato curioso del video. Bueno, básicamente como dice por acá, escribir test típicamente lleva un proceso de tres pasos. El cual primero es escribir la lógica de negocio. Ok, básicamente, ¿verdad? Después él agrega la información, la agrupamos. Podemos agregar nuestros test a una suite de XML y posteriormente ejecutarlo todo junto para poder, pues de esta forma llevar una test o una suite de muchos test en conjunto por medio de un punto de XML. Esto suena un poco complejo. La verdad es que no voy a seguir leyendo la documentación porque puede ser que nos enredemos un poco. Así que vamos a empezar desde cero. Vamos a ir a nuestro proyecto de Selenium WebDriver y si ustedes recuerdan correctamente, dentro de nuestro proyecto tenemos un archivo que se llama pon.xml. Dentro de este archivo es donde tenemos las diferentes dependencias que necesitamos en nuestro proyecto. Por ejemplo, acá asignamos las propiedades del proyecto, las dependencias. Por ejemplo, acá yo les estoy diciendo que necesito utilizar Selenium y para ser en específico Selenium en Java. Y acá por abajo yo también tengo una nueva dependencia de la cual es TestNG, como pueden verla a continuación. De esta forma ya tengo incorporado TestNG en nuestro proyecto y la forma de obtenerla, pues es básicamente yendo a la página de Enfien Repository y buscar, pues básicamente, la palabra TestNG. Acá ustedes abajo van a ver que tienen una lista de versiones que han venido siendo releaseadas. No sé cómo se dice esto. O sea, acá es el público en diferentes dates. En este caso yo voy a utilizar la última versión para empezar a trabajar acá. Lo que yo voy a hacer a continuación, una vez que ya tengo la dependencia setiada en mi POM, lo que hago a continuación, pues básicamente es ir a mi proyecto y seguir trabajando como una persona normal, como un Test Automation Engineer normal. Voy a ir a la carpeta de Java y acá yo, pues, agregué todos los tests que habíamos venido viendo, lo que era alertas, drag and drops, drop downs, find elements, links, locators y weights, que si no han visto estos videos en mi canal van a ver una lista de reproducción con cada uno de estos videos. Hice un nuevo package que se llama TestNG, básicamente, y dentro de este package hice una Java, perdón, una clase de Java que se llama TestNG Introduction. Yo voy a entrar por acá y bueno, acá yo ya tengo algunas importaciones que necesito para empezar a trabajar. Vamos a trabajar igualmente con Selenium WebDriver, vamos a trabajar con Google Chrome en este caso, vamos a trabajar con Assertions de TestNG, una introducción pequeñita a este tema porque es un tema muy amplio y posteriormente también vamos a trabajar con anotaciones simples y ya les voy a explicar qué vienen a ser las anotaciones en TestNG de manera básica y simple. Esto va a ir, tiene que ir subiendo en contenido porque vamos a ir viendo temas un poquito más complejos o vamos a ir viendo poquitos de este tema para poder entenderlo bien. ¿Qué ventajas nos da TestNG? Pues, por ejemplo, nos permite tener una generación de reportes, podemos agrupar test, ok, posteriormente lo vamos a ver. Tenemos anotaciones, ya lo vamos a ver a continuación en unos segundos. Podemos priorizar test cases o no, si queremos darle prioridad a uno o a otro o no, podemos hacerlo de manera simple en TestNG. Podemos ejecutar test en paralelo, imaginémonos que queremos ejecutar nuestro suite de test en Google Chrome, Mozilla Firefox y Edge a la vez, se puede hacer perfectamente con TestNG. Así que, bueno, muchas cosas más, otras ventajas que vamos a ir viendo durante el camino. Para ver un poquito y empezar a ver cuáles son las diferencias principales al momento de implementar TestNG y no solamente utilizar Selenium, nada más esa librería y esa dependencia, pues voy a empezar a trabajar con una variable, primero que todo, que se va a llamar privateStringURL, ok. Acá vamos a definirle la URL del sitio que vamos a trabajar. En este caso, yo voy a estar trabajando con la página que hemos venido usando, la cual es ToolsQA, ok. Voy a hacer un copy-paste y vamos a asignarle este valor a la variable URL. A continuación, lo que voy a hacer es simplemente una instancia de WebDriver, ok. La vamos a llamar WebDriver. Y más bien, me disculpo, no vamos a instanciar la variable, simplemente la vamos a declarar, ok. A continuación, viene el primer cambio de paradigma que yo quiero enseñarles, cómo podríamos empezar a trabajar con TestNG. Si ustedes recuerdan, si yo entro acá a un test viejo, por ejemplo, este de weights que yo había trabajado con ustedes, generalmente utilizábamos, primero que todo, para poder ejecutar en nuestra clase de Java un public static void main, ¿cierto? Esta es la forma en la que nos permite Java ejecutar o tener una clase ejecutable. Pues con TestNG cambia un poquito el parámetro. TestNG incluye lo que son annotations. Las annotations, pues básicamente, empiezan con arroas, ok. Y podemos tener diferentes tipos de annotations, por ejemplo, after test, after test, before test, etcétera, etcétera. Y estas anotaciones nos permiten hacer que nuestra clase Java se convierta en una clase de Testing, básicamente. Y por medio, por ejemplo, de la... de... la arroa test, de la anotación test, ya, si yo aquí declaro un método de tipo void, por darles un ejemplo, que se llame... no sé, digamos que en cuestión de minutos voy a validar o quiero hacer un test para validar el título de la página. Entonces, puedo llamar este public void title test. Y como pueden ver a continuación, ya, esto cambia, incluso el icono a ser un ejecutable. De hecho, si yo puedo acá perfectamente ejecutar mi clase con solamente utilizar esta anotación test. Ya el paradigma cambia bastante. Como pueden ver, no necesito un public static void main. Bueno, para darles un ejemplo, esta es la primera anotación que tenemos que tener en cuenta. Esta anotación nos permite escribir código para ejecutar un test. Antes de esto, yo quiero instanciar la página y quiero ingresar a mi página web. ¿Cómo puedo hacer para que, antes de ejecutar todo mi suite de test, porque puedo tener muchos test de acá para abajo, por ejemplo, yo podría perfectamente hacer otro test por acá, que no se llama igual, se va a llamar, por ejemplo, URL test. Quiero verificar que realmente cuando la página cargue, tengamos dos test. ¿Ok? Primero que verifique el título y luego que verifique la URL. ¿Ok? Antes de que ejecutamos estos test, yo quiero instanciar el web driver y además de instanciarlo, quiero ingresar a la página web. Así que ustedes me dirán, ¿cómo hago eso? Pues, existen otras anotaciones que vamos a ver cómo vaya pasando el tiempo y los videos, pero, por ejemplo, tenemos esta before test que va a ser ejecutada antes de todos los test. ¿Ok? Esto funciona muy parecido, simplemente por medio de un método public void set base URL, por llamarlo así, pueden llamarlo de diferentes formas. Vamos a llamarlo así por ser el primer video. Ya luego vamos a ir estandarizando procesos. Acá lo que hacemos es, pues, básicamente instanciar y hacer un get para ir al URL que ya habíamos declarado anteriormente, antes de hacer cualquier otro test de camino, por darles un ejemplo. Entonces, lo primero que tengo que hacer es retirar la propiedad, que ya lo tengo acá en otros test, pues, básicamente podría hacer un copy-paste de esta línea de set properties. Ya hemos visto varias veces cómo llegar a ella y cómo construirla, así que la vamos a hacer un copy-paste. Voy a minimizar esto porque la verdad no tiene mucha importancia ahorita. Y bueno, lo que sí que, como les decía, es ahora sí instanciar la variable driver que ya habíamos declarado y ahora sí la vamos a instanciar por medio del new y vamos a decir que sea tipo ChromeDriver, ¿cierto? Y de esta forma ya tenemos instanciado nuestro ChromeDriver. Ahora, lo que simplemente voy a hacer es un driver.get y vamos a entrar a la URL que yo tenía asignado ya anteriormente, la cual es demoqd.com. Ok, ya tenemos este before test que va a ser ejecutado antes de cualquier test. Esto lo vamos a ver más adelante porque existe before group, existe before suite y muchas otras anotaciones. Así que díganme en los comentarios si les gustaría ver más a detalle esos tipos de anotaciones porque creo que sería interesante. Pero antes de pasar a eso, vamos a empezar a hacer test cases. Lo primero que yo voy a hacer es verificar el title del sitio web. ¿A qué me refiero con el title? Si vamos acá al sitio demoqd.com, ustedes van a notar que si yo inspecciono al sitio y me voy acá a la parte de elementos y hago un control F para buscarle el tag de title, él nos devuelve que el title es toolsqa. Como pueden ver acá arriba en el tab también básicamente es la forma en que le pasamos esta información al título de la página. Ok, entonces yo voy a hacer una validación de que este title sea el correcto para tener un primer ejemplo. Así que yo voy a declarar una variable tipo string que se va a llamar expected title y le voy a asignar el valor de la variable o más bien el valor del expected title de lo que nosotros estamos esperando. A continuación voy a hacer otra variable de tipo string la cual se va a llamar actual title que es la que vamos a obtener en el momento de ejecutar nuestro script y ustedes me dirán ¿Cómo hago yo para obtener el title? Ese tag en particular que tenemos acá en nuestro sitio web pues selenium webdriver tiene un famoso comando llamado driver.gettitle y de esta forma ya él nos está devolviendo en forma string como pueden ver por acá bueno no se ve así que está ven que es un método público abstracto que devuelve un string así que esto nos va a devolver el texto del title el valor de ese tag y nos lo vamos a estar asignando a la variable actual title por acá y ahora también para dar un pequeño una pequeña introducción con lo que es testng también tenemos una librería nueva para hacer assertions ok por ejemplo puedo utilizar esta esta librería de assert y utilizar el método de assert equals acá yo puedo perfectamente pasar dos valores lo que primero es el podríamos jugar primero con el expected y luego con el actual déjenme ver acá si no me equivoco primero al actual y luego el expected así que voy a hacerlo de esta forma voy a pasar acá el actual title y posteriormente vamos a pasar el expected como lo pueden ver acá de hecho si estamos bien actual es el primer parámetro y el expected es el segundo así que vamos a pasar por acá el expected title y de esta forma ya nuestro framework con testng va a ser capaz de validar si realmente la página y su título está siendo o es el mismo o no y en caso de que haya un error nos va a estar diciendo que hay un error que hay un assertion error assertion es básicamente ese tipo de procedimientos en el cual nosotros validamos que algo está pasando o no que está siendo un requerimiento es el esperado o no ok una vez hecho esto pues de una vez yo me gustaría verificar la url del sitio que es básicamente esta que tenemos por acá cierto ya esa url el actual value lo que o más bien el expected value ya lo tenemos acá en nuestra url que fue la url que utilizamos para entrar al sitio en particular con el driver.get yo quiero validar que cuando entre no me cambie la url que no me redirija a ninguna parte y quiero validar que ese dato sea el correcto así que voy a hacer una variable que se llama string expected title para verles un ejemplo y pues perdón actual title porque voy a intentar obtener la url que cargó el script con el actual title perdón actual url vamos a utilizar un método más un método de Celerium el cual es driver.getCurrentUrl de esta forma él nos va a estar llamando la url que tiene el browser cargada en ese momento y nos la va a estar asignando en formato string como pueden ver acá él también devuelve un string a la variable string actualurl y de esta forma muy similar a lo como lo hicimos anteriormente por darles un ejemplo podríamos utilizar el paquete assert utilizar assertEquals y pasarle el actual primero el valor actual y posteriormente el valor esperado el valor actual como ustedes recordarán pues fue una variable que yo acabo de crear que es actualurl y el valor esperado es la variable que yo había definido al puro principio de este video el cual era url y es el que yo pasé por acá para poder abrir el sitio web con driver.get en el before test creo que está siendo interesante por favor díganme en los comentarios y si les gusta esta introducción de testengi a continuación voy a usar otra otro annotation que como les digo vamos a ver esto más a fondo pero tenemos el annotation before test esta annotation va a ser perdón after test esto va a ser le saber a testengi que necesitamos ejecutar algo después de que todos los tests hayan pasado ok así que simplemente voy a utilizar el método public void y voy a llamar esto por ejemplo close session por darles un ejemplo y acá vamos a decirle que por favor haga un driver punto quit y bueno ya aquí tenemos nuestra primera clase ya va trabajando con testengi ok y bueno aquí ya tenemos nuestra primera clase ejecutable con este framework así que si yo vengo por acá voy a ejecutar la cuestión van a ver que ya esto empieza a ejecutarse correctamente y vamos a ver los resultados a continuación en consola como pueden ver ya de hecho los resultados en consola cambian un poco nos da una mejor estructura que es lo que está pasando el dice acá que está ejecutando la clase testengi introduction y dentro de él tiene dos test cases ok y esos dos test cases en este caso en particular pasaron con éxito que pasa si uno de los dos no no encuentra un valor erróneo vamos a verlo a continuación digamos que el url yo esperaba otro ok vamos a llamarle test y vamos a ejecutar de nuevo esta estos dos test que tenemos en esta clase vamos a ver ustedes el resultado final en cuestión de segundos como pueden ver pues obviamente nos dice acá que el test falló y si queremos ver más a profundidad de acá a la izquierda podemos ver que nos dice que algo sucedió malo en la clase de testengi introduction cierto y por medio de este check nos dice que el title test pasó correctamente pero algo pasó en este url test y nos dice por acá ya olan assertion error y dice que estábamos esperando test pero encontró demoqa.com obviamente esto es una prueba para ver cómo funcionan los assertions de manera simple pero así es como podemos ver ya una introducción más clara a testengi de manera simple en un solo video y bueno yo creo que hasta aquí estamos llegando en esta introducción de testengi por favor déjenme saber qué les gustaría aprender más de testengi si tienen alguna duda si algo de esto no les quedó claro podemos volver a repasar no hay ningún problema y muchas gracias por ver el video nos vemos en la siguiente chao chao